A un año de la masacre de Sacaba y Ensencata, los autoconvocados, los bolivianos que hoy residen en Argentina realizaron una vigilia, realizaron una vigilia en la puerta de la embajada donde han hecho sentir su voz y ha dicho claramente nunca más se tiene que volver a repetir nunca más queremos una masacre como nos ha ocurrido en Bolivia. Vamos a escuchar el pasaje de lo que fue esta concentración de los autoconvocados de los bolivianos residentes en Argentina. Somos de la vigilia del consulado boliviano Juan Azundú, a 13 meses recordando el golpe de estado en Bolivia que hubo masacre y seguimos repudiando a 13 meses recordando caídos que hubo en Bolivia, por eso también pandemia nos ha destruido y por eso hoy realmente la vigilia inicia se trae a la vigilia de los autoconvocados en Bolivia con los caminos con los caídos y la cindad. Ahí voy a pasar con la pandemia. Buenas tardes, nosotros somos de la vigilia del consulado boliviano Juan Azundú, comenzamos a raíz del golpe de estado en Bolivia nos encontramos con los padres reclamando por las persecuciones y masacres hacia nuestro pueblo comenzamos la vigilia con los autoconvocados desde cada rincón encontrándonos en el corte del consulado de Bolivia, en Buenos Aires entre el dolor y la bronca, reclamando la justicia. Luego de más de dos meses de vigilia permanente nos organizamos para dar continuidad a la lucha frente a la vuelta a la democracia en los pacientes de nuestra organización cada mes, cada día recordamos el golpe de estado con la memoria intacta y pronunciándonos para que esto no vuelva a suceder por eso nos encontramos en este lugar de la democracia nunca más el golpe de estado ahora con la vuelta a la democracia no nos quedamos quietos en este despertar a raíz del golpe seguiremos luchando para que respeten nuestros derechos como bolivianos, como pueblos originarios como residentes en Argentina, como seres humanos recluyamos el racismo y la xenofobia hacia nuestros pueblos y exigimos que los organismos presentes nos respalden y contengan frente a estas situaciones que nos vulneran en los diversos ámbitos e instituciones repudiamos enormemente los discursos racistas que evidenciamos hace poco tiempo de los jugadores de racismo por ejemplo, los Pumas, discriminándonos no solamente a la comunidad boliviana sino también a las distintas colectividades que están aquí en Buenos Aires entendemos que esta práctica racista no está solo en estos jugadores de elite sino en una acción dentro de la sociedad que nos violentan por ser como somos por nuestros rasgos y orígenes ante estos hechos les respondemos con la dignidad en alto basta de racismo bueno, muy buenas tardes yo me llamo Javier Sosa soy presidente de la huelga de hambre que estuvimos en este recinto acá en la embajada el año pasado cuando esta señora Añez tomó el palazo con todos los abusos de las fuerzas armadas de las policías en Bolivia y mandando autoridades que realmente no han sido bien recibidos en este país y por esas razones nosotros entramos en una huelga de hambre de 14 días con agua y coca repudiendo todas las muertes en la libre prisión la persecución política en Bolivia nos pronunciamos en esta recinto acá les quiero comentar compañeros esto se pronunció acá con los compañeros Leonardo Mila compañera Elena los compañeros que no están acá pero no va a ser por primera vez esto siempre vamos a tener que estar así unidos para repudiar que la comunidad campesina en Bolivia somos el 90% compañeros y no vamos a aceptar de que nuevamente vuelvan estos abusos como aquellos tiempos del año 52 que venían a la reforma agraria con los abusos a nuestros padres a nuestros abuelos se ponen a todo eso porque la falange quiere volver compatriotas no hay que aceptar la falange compatriotas la falange es el neoliberalismo acá en Sudamérica a mí me gustaría que todos los presidentes se unan y lleguemos muerte y los pisoteamos al neoliberalismo que Sudamérica quiere encabezar pero nosotros como bolivianos vamos a continuar nuestra lucha porque antes el neoliberalismo no querían dejar de estudiar a los que apellidaban en Bolivia Mamán y Quispe a Pasa ni en las universidades ni en las fuerzas armadas pero hoy día gracias a nuestro compañero Evo ellos entraron a ocupar esas instituciones de las fuerzas armadas y de la universidad por otro lado quiero comentarles compañeros acá cuando estuvimos en la huelga de hambre realmente hemos pasado momentos muy amables durmiendo en el piso repudiando a todas las fuerzas armadas y a la AÑES asesina en Bolivia por otro lado compañeros quiero agradecer a nuestro presidente y acá de Argentina Fernández y a Cristina por haber recibido a nuestro compañero Evo Morales dale ese lugar y sechazamos y sepudiendo a nuestros presidentes que querían matarlo a nuestro presidente Evo Morales agradezco por otra parte a Fernández yo caí enfermo en los de Cristina con esta COVID gracias presidente por haber cuidado a muchos de nuestros compatriotos bolivianos y a mucha gente sin ver colores de que país es con sus especulares salí con un plano de izquierdo destruido y con una discapacidad en el brazo izquierdo en nombre de todos los bolivianos agradezco señor presidente por todo lo que hice por Bolivia y por nuestro presidente y por toda la ciudadanía boliviana gracias señor presidente y vamos a seguir con esa convicción luchando en fecha de este neoliberalismo de estos aras lindas que se llaman porque quieren realmente pisotear a Sudamérica y no vamos a poder no vamos a permitir y no hay que tener miedo miedo solamente hay que tener a Dios porque hay que enfrentarlos a estos compatriotas también les hago conocer compatriotas les conocemos a todas las autoridades que vienen de Bolivia que estaban en la SOSCA no van a ser bienvenidos no estamos de acuerdo porque tiene que haber gente nombrada por todos los referentes y los grupos que acá que estamos los compañeros en este momento afaltan muchos les pido unidad serán los más unidos compatriotas para que así hagamos frente a estas autoridades que vengan antecinados porque no saben las inquietudes nuestras para terminar compatriotas viva Bolivia viva viva la Argentina viva viva nuestro presidente Lucho viva viva Choquehuanca viva hallaya la mujer de Podiera hallaya hallaya la huispada hallaya gracias gracias hermanos buenas tardes a todos y en ese momento un recuerdo más de un año que pasó la huelga de hambre nos encontramos acá los tres que tuvimos a conseguir ya de Liga, también compañeros repudiando el golpe de Estado, ya no más estaremos hasta que nos fortalezca una organización, nada por eso es que ahora en adelante tenemos que ser unidos, hacer que haya una organización real, sea lo que sea, de color que sea, seamos uno la unidad hace la fuerza hermanos, ahora que todos hemos pasado estas marchas estas huelgas noches íntegras sin dormir en la puerta del consulado en la vigilia acá mis compañeras me consta que vinimos de la vigilia y luego a la embajada un recuerdo muy ingrato dentro de la embajada como mi compañero dijo momentos que tal vez lo hemos pasado muy triste ahí adentro habíamos dado a ser una organización ahí adentro porque teníamos ¿cómo le puedo decir? estábamos huérfanos por esa razón hermanos tenemos que hacer una organización real que nos represente acá en la colectividad que ya no más vuelva el maltrato dentro de la organización dentro de la colectividad boliviana mejor dicho las filas enormes que se hacen gente muy desorientada no hay una organización por lo menos que nos defienda a los ciudadanos que emigramos acá en la Argentina nosotros tenemos sabemos la vida de algo que es un inmigrante tenemos que por lo menos ayudarnos entre nosotros y fortalecernos todo eso les digo Jayaia Bolivia Jayaia Evo Jayaia Evo Jayaia Evo Jayaia Evo Jayaia Evo Viva el presidente Luis Arce Gómez ¡Que viva! Eso es todo Muy buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación a la organización de Gil a Juan Acerca y a los compañeros que vienen de diferentes organizaciones agradecidos agradecerles bueno acá recordar los 12 meses del golpe del Estado 12 meses que hemos sufrido desde el primer día creo que el fuego se ha levantado los de la vecina estaban en el consolado y nosotros acá los delitos cada vez nos veríamos el 14 de 10 en la embajada ha sido muy importante este hecho porque hemos ido a relatar en este derecho hemos visto hace años que durante más de 180 años hemos vivido de gobiernos de derecha y siempre han estudiado la gran mayoría